Rafael y Gino, Alejandra no abandonó la competencia, se le salió el hombro y que querías que haga. Pero como, que te aviso, Raúl todo pasa rápido, estamos en vivo. Raúl no ha ido donde la producción, ha ido de frente a los médicos. Obvio, obvio que yo voy a ir llorando a la producción, tiene que ir al médico. Rafael y Gino, Alejandra no abandonó la competencia, se le salió el hombro y que querías que haga. Ah, pero, Michelle, que vaya así. Michelle, eso, eso es abandono, Alejandra no se le salió el hombro. Facundo, no se le salió el hombro, Facundo. Vamos a cambiar la pregunta, por otra pregunta, a ver. Pero entonces póngale una mordaza a Facundo, pues. Sí, póngale en la boca. Piero también salió antes. Vamos a retroceder. Piero también salió antes. Ok, vamos a ver. Qué lástima que hagan ese tipo de reclamos y arruinen la competencia. Gracias. 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 Gracias.